Es muy importante que no se vaya al hospital por cualquier síntoma, se ha venido demostrando que incluso del número de infectados es un porcentaje reducido relativamente el que requiere hospitalización, que pueden quienes estén infectados quedarse en casa. Andrés Manuel López Obrador pide no acudir a los hospitales por síntomas de coronavirus. Estas son algunas de las noticias que han sacado algunos medios que lamentablemente quieren aprovecharse de la situación. Vamos a poner esto en contexto. Para los que me conocen ya saben que yo soy un crítico de López Obrador y un crítico de cualquier político que haga las cosas mal, sin importar de qué color sea, de qué partido político venga. A mí eso no me interesa en lo absoluto. Pero vamos a poner las cosas en contexto. Porque esto, desde mi punto de vista, es completamente sacado de contexto. Es cierto que dice que no acudas a los hospitales por cualquier síntoma. Pero en cierto punto el Señor tiene razón. Y tal vez en estos momentos me esté mordiendo la lengua y se me esté revolviendo el estómago porque estoy diciendo que el Señor tiene razón. Pero sí, podría tener razón. Vamos a verlo de esta manera. El sector salud a nivel federal solo cuenta con 4,291 camas y 2,053 ventiladores. ¿Qué pasa si los hospitales se saturan? Sabemos que de por sí México tiene un sistema de salud bastante deficiente. Cuando entró López Obrador al gobierno e hizo el cambio del seguro popular al Insabi, hubieron muchos más problemas. Recordemos que teníamos problemas de desabasto de medicamentos contra el cáncer. Teníamos varios problemas en el sector salud. Y si en esos tiempos no se podía atender bien, se imaginan ahora que estamos en medio de una epidemia, que estamos en medio de una crisis de salud, porque la crisis de salud ya fue declarada. Ahora se imaginan de qué manera van a colapsar los hospitales en México de una manera atroz. Según algunas estadísticas, algunos números, indican que alrededor de 250,656 personas son las que se calculan que se van a contagiar. Y alrededor de 40,000 o 60,000 son las que van a ocupar internamiento en un hospital. Pero ¿cómo? Si solamente tenemos 4,291 camas y 2,053 respiradores. Ahora sumen esto a la paranoia de la gente que acude por un estornudo. Porque sí, esta situación es complicada y cualquier síntoma que tengas puede desconcertarte por todo lo que hemos visto en noticias, por todo lo que hemos estado viendo, toda esta información, porque es un virus nuevo, es un virus que ha cobrado 40,000 víctimas y ya casi es un millón de contagiados en el mundo. Y obviamente pues al menor síntoma puedes llegar a espantarte. Pero si no has salido de tu casa y no has estado en puntos de peligro, no deberías porque estar en un hospital. No porque tosas, estornudes o te duela la cabeza, tengas el cuerpo cortado. Significa que tienes coronavirus y tienes que ir al hospital solamente a ocupar un número. Pero, ojo, yo no estoy diciendo que las personas que sí tengan síntomas así bastante concretos no vayan al hospital. Porque claro que lo tienen que hacer. Incluso esa es la manera más responsable. Eso es lo más responsable que puede hacer una persona. Pero no por cualquier síntoma. Eso sí, hay que separarlo muy bien. Porque nos tocó la pandemia en tiempos complicados, en donde gripe estacional ataca a la población mundial. Se pueden llegar a confundir los síntomas. Y peor aún, se imaginan, si no tienes coronavirus, si no tienes el virus y vas a un hospital y en ese hospital hay varias personas que realmente lo tienen, pues si no lo tienes, ahora te contagiaste. Te pusiste en peligro y pusiste en peligro a los demás. Te contagiaste y llegando a tu casa vas a contagiar a tu familia. Esa es la preocupación. Ese es el problema. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el gobierno ha brindado algunas herramientas a distancia para que puedas determinar en cierto modo si tienes coronavirus o no. Incluso ya sacaron una nueva aplicación que se encuentra en Play Store para determinar si podrías llegar a tener coronavirus. Si podrías estar en un rango en la que tu salud peligre. La aplicación te hace una serie de preguntas. Te pone que pongas tu nombre completo, tu dirección. Y te recomienda si deberías de quedarte en tu casa o ir a un hospital. Esto es bastante útil porque solamente van a ir las personas que realmente lo necesiten. El número realmente no sé cómo funciona y no he marcado porque sería una irresponsabilidad mía hacer eso. Porque probablemente en estos momentos se esté llamando mucha gente. Entonces, tampoco deberíamos desaturar innecesariamente los números telefónicos. Pero esta vez creo que no se equivocó el presidente. Se ha equivocado en muchas cosas. Cuando niega la pandemia, cuando dice que todos salgan a comer, cuando dice que todos salgamos a los restaurantes y que no hay problema, me molesta mucho que el señor siga en campaña, siga haciendo meeting y siga juntando gente. Y que luego el secretario o el subsecretario de salud diga que el presidente no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Eso es una completa estupidez. Cuando estás más rodeado de gente es cuando tienes mayor probabilidad de contagiarte. Así que en esos casos sí es una estupidez lo que ha dicho el presidente. En este caso no. Y es que los sistemas de salud en estos momentos se están colapsando. Por ejemplo, en una clínica del IMSS, un urgenciólogo en Coahuila falleció. ¿Por qué? Porque no tenían los protocolos necesarios. No tenían la protección necesaria para atender a los contagiados de este virus. Y además de esto, además de fallecer lamentablemente este urgenciólogo, contagió a muchos otros médicos. ¿Todo por qué? Por el desabasto de material de protección. Es algo lamentable por lo que estamos pasando. Y este es uno de los puntos por los que no deberías de ir al hospital innecesariamente, para no saturar los sistemas de salud. Y quiero contarte mi experiencia. Hace aproximadamente 20 días, un poquito más, comencé a tener problemas. Comencé a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Así que acudí al médico de mi escuela. Pero solamente determinaron que era una infección en la garganta y eso era todo. Me mandaron medicamento. Comencé a sentirme mejor. Pero posteriormente volví a sentirme mal. Sentía que me faltaba el aire. Me seguía doliendo la cabeza. Sentía que me quería volver a dar fiebre. Así que volví a ir. Estoy ya terminando el tratamiento que me había mandado el doctor. Así que volví a ir al mismo médico de mi escuela. Pero aquí me dijeron que ya no me podían atender y que me tenía que ir a la clínica, al seguro social. Entonces acudí y el médico me mandó más medicamento. Y además me mandó urgencias para descartar que tuviera neumonía y descartar que tuviera influenza. Porque de ahí, después de mandarme urgencias, me mandaron a epidemiología para descartar que tuviera influenza. En urgencias, afortunadamente, les quiero decir, sí se tardaron en atenderme porque mi situación no era de gravedad. Debemos entender que en urgencias todo se basa por códigos, todo se basa por qué tan grave vayas al hospital. Y bueno, pues a mí me tardaron un poco, pero lo vuelvo a repetir. Es porque no iba en un estado de gravedad. Al final me sacaron mi radiografía. No me negaron ningún estudio. No me negaron la atención. Me mandaron a hacer el estudio, una radiografía para descartar la neumonía. Afortunadamente, se descartó sin ningún problema. Y al siguiente día tuve que ir a epidemiología. De ahí, el doctor se tardó sí mucho en atenderme porque, como les digo, los sistemas de salud en estos momentos están atascados. Están completamente llenos. Después de que el médico me revisara, descartó la influenza. Y también descartó el coronavirus porque en esos momentos todavía no había contagio de persona a persona. Es decir, solo había contagios importados. Personas que venían de otros países. Así que, pues, de inmediato descartaron la influenza y de inmediato descartaron el coronavirus y la neumonía, afortunadamente. Así que, lo más óptimo que tienes que hacer es, bueno, si no tienes síntomas de gravedad, lo primero que tienes que hacer creo que es ser responsable y ponerte en cuarentena para evitar contagiar a más personas. Aunque sea una simple gripe. Eso es lo más irresponsable que puedes hacer. Posteriormente, si tú aún estás con la duda, bueno, tienes estas dos opciones. Puedes descargar la aplicación o puedes llamar a los teléfonos. Ya los médicos te dirán si es necesario que acudas a urgencias. Y si así lo es, por favor, mantén tu distancia con las demás personas. Por favor, mantén tu distancia. Evita contagiar a los demás. Ya posteriormente, el médico te dirá si es necesario hacerte una prueba y si es necesario que te pongas en cuarentena. En mi caso, a mí sí me pusieron en cuarentena porque, a pesar de que no tenía síntomas graves, se descartó la influenza y se descartó la neumonía. Pues, es cierto que tenía algún tipo de infección. Pero, afortunadamente, al momento ya no tengo ningún problema. Ya no tengo gripe. Ya no tengo fiebre. Ya no tengo tos. Ya no duele la cabeza. Los síntomas ya desaparecieron. Pero, seamos sinceros, hay varios factores que juegan a mi favor. Como, por ejemplo, mi edad. Soy una persona joven. Y, como sabemos, las personas que se ven más afectadas son las personas adultas. Son las personas de 60 años o que tienen diabetes o que tienen hipertensión o están tomando medicamentos que deprimen su sistema inmune. También esta es una de las razones por las que me regresaron a mi casa sin ningún problema. Y es importante que tú tomes todos estos factores en cuenta. Si eres una persona joven, si no padeces ninguna enfermedad y tienes solamente síntomas leves, pues, lo más seguro y lo mejor que puedes hacer es aislarte, ponerte en cuarentena y lo más seguro y lo más seguro es que no tengas absolutamente ningún problema. Cuando tienes que acudir a tu médico es cuando te comience a faltar la respiración. Cuando sientas que no puedes respirar o tengas una fiebre elevada. Aquí es cuando sí debes de acudir a tu médico. Pero de lo contrario, lo más responsable que puedes hacer es quedarte en tu casa para evitar colapsar los sistemas de salud. Porque ya te comenté cuántas camas solamente hay. 4 mil para 130 millones de mexicanos. Esto es algo bastante complicado y esto es algo por lo que no tenemos que acudir todos corriendo al hospital. Porque incluso podríamos aumentar el riesgo de contagiarnos. Así es que este mensaje de López Obrador de que no vayas al hospital por síntomas de coronavirus es completa y absolutamente sacado de contexto. Lo que sí es bárbaro es lo que sigue haciendo. Que sigue de gira, que dice no salgan de su casa, pero el señor se va a Oaxaca, que el señor se va todavía a pasear, a comer en la calle, etcétera, etcétera. Eso es una completa irresponsabilidad y una completa estupidez por parte del presidente. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí fue sacado de contexto o realmente se refería a que no fueras al hospital aunque tuvieras coronavirus?